En primer lugar, les daré cuenta de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno de hoy, los asuntos ordinarios, y aunque en su dosierro tienen el primero, pues vamos a dejar para, en último lugar, que les puedan informar del bloque de actuaciones prioritarias en la red regional de carreteras de nuestra comunidad, que les presentará el consejero de Fomento y Medio Ambiente, teniendo en cuenta que estamos hablando de un bloque de actuaciones con una gran importancia económica, social, de cohesión, etc. Por eso, comenzamos con el que tienen ustedes como segundo tema. Por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se han presentado hoy las nuevas tarifas que se adaptan en este momento y que se están manteniendo para el programa Conciliamos. Como recuerdan, el programa Conciliamos es ese que permite a los padres trabajadores, a los padres que están en algún curso de los del ECIL, en algún curso para desempleados, que puedan conciliar durante los periodos no lectivos su trabajo con una actividad para los niños y niñas. Estamos hablando de niños entre 3 y 12 años y los periodos son Navidad, Semana Santa y la parte inicial del mes del verano. El año pasado ya se congelaron las tarifas y en esta ocasión lo que hemos hecho también es congelarlas y mantener las bonificaciones, bonificaciones que van todas en función de la capacidad económica de la familia, pero de las que quiero destacar especialmente las que hay para familias numerosas, que en algunos casos llegan incluso a estar exentas de todo tipo de abono. Los periodos son, dentro de los que le comentaba, Navidad, Semana Santa y el verano, estamos hablando de lunes a viernes entre el 21 y el 31 de marzo y en verano de lunes a viernes desde el 23 de junio hasta el 31 de julio. En Navidad serán los días laborables de lunes a jueves de acuerdo con el calendario que tenga la propia comunidad educativa. El segundo acuerdo lo ha presentado la Consejería de Sanidad y se trata de un acuerdo por el que se aprueba el gasto para adquirir una serie de dispositivos que amplían ese programa que tenemos ya implantado de cribado sobre el cáncer de colon. Estamos hablando del cáncer colorectal, que es uno de los cánceres más habituales y que tienen en este momento unas posibilidades relativamente sencillas de detección. Desde hace dos años se implantó este programa de forma piloto y el año 2014 ya de una forma definitiva. Se marcan una serie de tramos de edad en los que es más frecuente el cáncer, que hasta ahora lo teníamos entre los 55 y los 69 años. Ahora, paulatinamente, se va a incorporar toda la población mayor de 50 años. El programa es muy sencillo. A través del centro de salud, todas las personas que tengan esta edad recibirán una carta en su casa ofreciéndole la posibilidad de someterse a este test. En el centro de salud le darán un kit para detectar sangre oculta en heces y en el caso de que sea positivo, pues se activa el protocolo de colonoscopia como es habitual. Estamos hablando de unas previsiones de ofertarle este programa a 280.000 personas en Castilla y León. Se han comprado 350.000 unidades de estos kits que les comento y, como ya lo teníamos, ya estábamos trabajando. En esta ocasión se ha reducido el coste en un 8,82% el coste total de la adquisición. Por parte de la Consejería de la Presidencia se han aprobado una subvención de 400.000 euros para el Ayuntamiento de Santa María del Páramo, en León. Estamos hablando de 400.000 euros que van dentro de esas ayudas a la cohesión territorial que buscan favorecer la calidad de vida y el mantenimiento de la población en el medio rural. Ayudas que, en este caso, por la solicitud y las necesidades que ha planteado el Ayuntamiento, irán destinadas a la construcción de un centro de día cuya ejecución se espera que esté finalizada en el año 17, es decir, a finales del 2017. Por parte de la Consejería de la Presidencia, también se han destinado 3.000 euros a la Asociación de Mediación para la Pacificación de Conflictos de Burgos. Se trata de una asociación que busca promover la mediación como forma de solución pacífica de conflictos en distintos ámbitos. Estamos hablando no solamente en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario, penitenciario, empresarial, etc. Esta asociación destinará este dinero para el cumplimiento de sus fines y especialmente también para la realización de un Congreso Internacional de Justicia Restaurativa y Mediación Penal que se va a celebrar el próximo mes de marzo en la ciudad de Burgos. Les informo también, aunque no tienen por qué, ya saben que los datos los hemos recibido esta mañana, pero les tengo que dar la encuesta de población activa que corresponde al último trimestre del 2015 y que hemos conocido hoy a primera hora de la mañana. Una encuesta en la que nuestra percepción es la que creemos más realista, es decir, una percepción positiva, pero desde luego no una percepción conformista. Estamos hablando de claros signos de recuperación en el empleo, estamos hablando de que se va trasladando poco a poco, o al menos más lento de lo que querríamos, esa recuperación económica, pero sí que podemos decirle que comparando con el año anterior, es decir, las evaluaciones interanuales, que para nosotros siempre es lo más importante, un dato puntual tiene un valor muy limitado y un dato anual tiene un valor mucho mayor. Pues les podemos resumir que prácticamente todas las variables que refleja esta encuesta de población activa han mejorado respecto a hace un año. Les destaco concretamente, el número de ocupados son 22.900 más que la encuesta del año anterior. El número de parados se ha reducido en casi 33.000 personas, 32.900 concretamente. Y la tasa de paro se sitúa en este momento en el 17,58%, lo que hace que tengamos 2,7 puntos menos que Castilla y León el año anterior y 3,32 puntos menos que el resto de España. Vuelvo a insistirles que esto es un signo positivo de recuperación, pero evidentemente también es un recordatorio de que hay mucho que trabajar y mejor día para decírselo hoy, que ayer firmamos con los agentes del diálogo social esa estrategia de empleo que tiene una vigencia de cinco años, pues es la constatación de que estamos todavía con esos síntomas incipientes y que lo que queremos es no perder ni un momento y seguir trabajando en colaboración básicamente con el diálogo social. El diálogo social se ha convertido yo creo que en una seña de identidad de nuestra comunidad autónoma. Hay comunidades que se sorprenden, que podamos llegar a acuerdos, acuerdos que como les digo siempre son costosos porque en muchos casos partimos de concepciones incluso ideológicas diferentes, pero tenemos muy claro y creo que se ha demostrado que el objetivo es dar mejores servicios a las personas, concretamente en el área de empleo, también en los servicios sociales con la renta de ciudadanía, con la renta básica de ciudadanía y en las políticas de alquiler y restauración de viviendas. Ese ejemplo de la estrategia que firmamos ayer es lo que nos marca que tenemos unos índices mejores que el resto de España y en buena parte se deben a ese clima, ese clima de estabilidad, ese clima de diálogo social, pero que aquí nadie ha dejado de trabajar y que sigue siendo la gran preocupación y el gran objetivo, recuperar el empleo como estábamos años antes de iniciarse pues la crisis que todos hemos conocido. Y finalmente, antes de que nos puedan realizar las preguntas, le doy la palabra al consejero de Fomento y Medio Ambiente porque como les decía creo que es de entidad suficiente para que conozcan el plan de actuaciones que prevé la consejería y después nos formulan las preguntas que consideren oportunas. E incluso si alguno de los datos de la EPA, que supongo que los tendrán, pero si alguno lo quieren, se los podemos facilitar al finalizar. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, el Consejo de Fomento y Medio Ambiente lo que viene es a presentar específicamente una propagación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castellón del bloque de actuaciones prioritarias en la red de carreteras, regional de carreteras de la comunidad para los próximos cuatro años. Yo quiero primero destacar unas ideas fuerza, unas ideas básicas y luego voy a dar algún dato más sin perjuicio de que tienen en la nota de prensa especificados todos los datos. Estamos hablando de un plan que va a poner en licitación en estos años nada menos que 525 millones de euros. Es decir, vamos a multiplicar por más de cuatro la licitación de obra que ha existido en la pasada legislatura. Estamos hablando de un plan que va a actuar sobre carreteras por las que circulan más de 700.000 ciudadanos de Castilla y León. Estamos hablando de 462 municipios y hablamos por lo tanto de un plan que va a facilitar la movilidad, va a dar más comodidad y sobre todo más seguridad a los desplazamientos, sobre todo en las zonas rurales. Por lo tanto, un plan que pretende contribuir a esa finalidad de cohesión territorial que tienen las políticas de la Junta de Castilla y León junto con otras finalidades como la cohesión social, a la que también este plan afecta positivamente. Estamos hablando de un plan, de un bloque, un bloque de actuaciones que afecta a carreteras las más necesitadas por un orden de priorización riguroso de necesidad y de, por tanto, de Estado. Un orden determinado por los servicios técnicos y con criterios absolutamente técnicos desde el punto de vista económico-social. Y un bloque de actuaciones que creemos que es importante que supone una contribución a la actividad económica, a la licitación de obra pública tan afectada negativamente por la situación de crisis económica y que los cálculos de impacto en empleo conforme a los criterios técnicos establecidos, que es de cada millón de obra pública invertido, unos 10 empleos directos y 4 indirectos, puede tener un impacto positivo de creación de empleo de este bloque de unos 7.300 y pico, 7.400 empleos. Y pensemos que el desempleo en el ámbito de la construcción y de la obra pública está en torno a los 20.000, con lo cual cubriría un tercio de la situación de desempleo de este sector. Estas son las ideas básicas y una importantísima. Y es que este bloque de actuaciones prioritarias fue un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, puesto de manifiesto en su discurso de investidura el 2 de julio de 2015. Reiterado en recientes fechas, en la reunión ejecutiva que hizo con los altos cargos al inicio de este curso del año 2016, donde nos puso, entre comillas, y nos repasó los deberes de cada alto cargo, y entre esos deberes estaba para este consejero el poner en marcha, el publicitar y determinar ese bloque de actuaciones prioritarias, una comparecencia que en la prensa tuvo el presidente el pasado 8 de enero. Por supuesto, que estaba también en mi programa de legislatura expuesto en la Comisión de Fomento y Mediamente de las Cortes de Castilla y León el 3 de septiembre de 2015. Por tanto, cumplimos un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León y un compromiso, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en ejecución del suyo, de este consejero. Desgranando un poco la significación de este bloque, hay que partir de que en la pasada legislatura la Consejería, la Dirección General de Carreteras, se ha dedicado a realizar a las situaciones de mantenimiento ordinario, de conservación ordinaria de la extensa red de carreteras de Castilla y León, 11.500 kilómetros de carreteras. Por lo tanto, se hizo lo imprescindible para el mantenimiento, para la seguridad vial de las carreteras y, en consecuencia, lo que sí que no se realizaban son actuaciones de renovación de firmes, actuaciones de refuerzo de firmes, actuaciones de modernización de carreteras. El punto de inflexión que significa este ambicioso plan totalmente previsto desde el punto de vista presupuestario es que iniciamos una actuación programada de cuatro años de licitación, de renovación de firmes y refuerzo de firmes de múltiples carreteras. A su vez, este plan también retoma con carácter anual un presupuesto que va a ser importante en señalización horizontal y vertical, un presupuesto de más de 12.400.000 euros y también un presupuesto para actuaciones de seguridad vial de 21.000.000 casi 500.000 euros para toda la legislatura en esta materia de seguridad vial, aunque la actuación de refuerzo de firme también es una actuación de seguridad vial, la actuación de mejorar, por tanto, las superficies renovadas de nuestras carreteras es una actuación de seguridad vial. En todo este plan lo que estamos es ejecutando una parte del plan regional de carreteras 2008-2020 y, por lo tanto, seguimos dentro del marco de actuación de ese plan regional de carreteras. De esos, por descomponer un poco esos 525 millones de licitación, podemos abrir una rama. Hay dos bloques fundamentales. 255 millones de esos 525 van a ser destinados exclusivamente a esas actuaciones de refuerzo y modernización. Esa es la novedad fundamental de este plan, dedicar esos 255 millones a esas actuaciones de refuerzo y modernización. Y 270 millones de euros irán destinados a las actuaciones de conservación ordinaria. Fíjense que de media anual va a suponer pasar de una media de 30 millones que podían licitarse en la legislatura pasada a una media de 120-125 millones que se van a licitar en esta legislatura. Se va a actuar, desde el punto de vista de los kilómetros de carretera, de esos 11.500 se va a actuar sobre 2.500 kilómetros. Es decir, el 22% de la red autonómica va a recibir una renovación de firme, una renovación de seguridad y una actualización de esas vías. Concretamente, 217 kilómetros van a ser de modernización, es decir, ampliación, márgenes y, por lo tanto, una mejora muy sustancial y muy relevante. Y 2.288 van a recibir también una mejora relevante en firmes y en modernización de la situación de esa carretera. Se actuará, además, en todo tipo de red. Ya saben que la red de carreteras regional está dividida en red básica, red complementaria preferente y red complementaria local. Se va a actuar en las tres líneas, en las tres grupos de carreteras. Concretamente, en la red básica se va a actuar sobre 760 kilómetros, más o menos, en la red complementaria preferente en 717 y en 1.030 la red complementaria local. Con ello, vamos a conseguir que el 85% de las carreteras autonómicas de Castilla y León van a tener una anchura superior a 6 metros. Aún quedan hoy 2.568 kilómetros que no tienen una anchura superior a 6 metros. Vamos a cubrir 862 de esos 2.500, de manera que quede al final solo un porcentaje del 15% que acometemos en los próximos ejercicios y en las próximas legislaturas si tiene bien el pueblo de Castilla y León de que renueve nuestra confianza, nuestra confianza a nosotros. La actuación beneficia a 462 municipios, los que viven un millón de personas. Y se desplazan por esas carreteras, ya lo dije al principio, en las ideas fuerza, se desplazan unos 712.000 usuarios. Hay unos 356 desplazamientos al año en esas carreteras. Por lo tanto, es una actuación intensa que afecta la vida diaria de muchos ciudadanos de Castilla y León. Y reitero que en materia de empleo, empleos directos puede suponer un impacto de unos 5.259 y en empleos indirectos, un impacto de unos 2.106 empleos. En total, reitero, unos 7.365 empleos. En consecuencia, y por resumir y concluir, un bloque de actuaciones prioritarios con el que se cumple un compromiso de legislatura del presidente de la Junta de Castilla y León, un bloque que pone en circulación, en licitación, en estos cuatro años, 525 millones de euros, que pretende multiplicar y que hace multiplicar por cuatro la licitación de la pasada legislatura, que actúa sobre carreteras de 462 municipios en los que viven un millón de habitantes de Castilla y León, que contribuye, por lo tanto, a una mejor cohesión territorial y social y que va a suponer una contribución a la actividad económica mediante la generación de empleo ligada a la obra pública. Esas son básicamente las ideas generales y sin prejuicio de que en la nota que tienen ustedes vaya concretado por una serie de cuadros explicativos. Muchas gracias, consejero. ¿Cualquier pregunta que quieran formularnos? Sí, consejero. Por lo que respecta a actuaciones este año, ¿cuáles destacaría? Bien, lo que tengo que decir es que este año, 2016, se realizan actuaciones en todas las provincias de Castilla y León y en cuáles, en las más urgentes, en las más necesarias, en aquellas que con todo y absoluto rigor técnico derivado de la aportación de quien más las conoce, que son los servicios territoriales, de las delegaciones territoriales, han determinado que es la necesidad más urgente. Con consecuencias se va a actuar, pues en el cuadro que tienen anexo a la nota de prensa viene la relación de las carreteras con el importe de la actuación y por lo tanto creo que está con los kilómetros en los que se actúa está bastante claro y completo el cuadro de qué en concreto en el año 2016 vamos a hacer. No les presentamos lo que vamos a hacer en 2017, en 2018 y en 2019 porque aunque tenemos un dibujo general, habrá que esperar al marco político y a los posibles acuerdos parlamentarios y por tanto que la soberanía del Parlamento pueda determinar que la Junta tenga que hacer aquello que el pueblo de Castilla y León quiera. En consecuencia, coincide plenamente prácticamente con las previsiones de la consejería y de la dirección porque en definitiva lo que la ciudadanía y los representantes de la ciudadanía ven que es necesario mejorar nosotros sabemos que es necesario mejorarlo también. El plan regional incluía otras actuaciones más ambiciosas en el momento en el que se plantearon y eso en la anterior legislatura se dijo que quedaba aparcado. Yo no sé si a lo largo de la legislatura hay alguna posibilidad de rescatar alguna de las infraestructuras que se plantearon o se mantiene la dinámica de que no va a haber nada. Bien, con carácter general, yo ya los puse en mi programa de legislatura, en principio lo que creemos es que hay que priorizar en este momento las actuaciones más urgentes y básicas y por lo tanto, con carácter general, salvo alguna excepción a lo largo de la legislatura, no se van a hacer actuaciones macroactuaciones de circunvalaciones, de autovías, por lo tanto proyectos importantes que en su momento, pues cuando había músculo financiero suficiente, económico financiero pudieron preverse y acometerse. Nosotros en esta legislatura vamos a primar las actuaciones de conservación ordinaria, de refuerzo de firmes y por lo tanto a la generalidad de las vías. Una infraestructura de este tipo consume muchísimos recursos y consideramos que es mejor priorizar que haya recursos repartidos en las necesidades más básicas y luego pues acometeremos en las siguientes, si procede al lugar, porque estemos gobernando, procederemos a pensar en esas otras infraestructuras. Eso no quiere decir que alguna actuación de ese tipo, alguna circulación, alguna variante de absoluta necesidad y que tenga unos requisitos, unas circunstancias extraordinarias, pueda llegar a ser acometida. Y por supuesto, todo esto sin perjuicio de necesidades sobrevenidas urgentes que puedan surgir en cualquier actuación que sea necesaria y que inicialmente no tenemos en principio prevista. Pero el criterio es que no se acometerán ese tipo de infraestructuras porque consumen recursos para muy pocos y preferimos repartir los recursos entre muchos. Entonces, ¿se plantea modificar el plan? Porque es como un reconocimiento de que eso no se va a… No, el plan es 2008-2020. Estamos hablando de un plan nuestro que no llega hasta el año 2020. En todo caso, el plan, a medida que se va ejecutando, puede introducirse modificaciones al mismo, que ahora mismo no es necesario porque todas las actuaciones que llevamos en el bloque están en el plan. Por lo tanto, es un cumplimiento estricto del plan y que, bueno, pues cuando se agote o antes de agotarse, pues daría lugar a su renovación con otro plan, con esas infraestructuras que se han dejado de hacer o, en su caso, a su modificación. Pero ahora mismo el bloque ejecuta íntegramente previsiones del plan. ¿Alguna cosa más? Sí, respecto a la EPA, a pesar de los buenos datos o datos positivos en el cómputo global del año, sin embargo, en el último trimestre sí que los datos no han sido tan buenos. De hecho, ha crecido el desempleo en 10.000 personas. ¿De alguna forma esto puede acelerar el que se ponga en marcha los acuerdos que ayer se firmaron dentro del diálogo social? Sí, por eso les decía que lo de hablar siempre de tendencia interanual es porque es la forma de hablar con una cierta base científica o rigor. Los datos puntualmente pueden variar por muchísimas razones y nosotros por eso siempre hablamos de tendencias. Dentro de esas tendencias, la revisión es no solamente la EPA. Ustedes saben que todos los meses nosotros conocemos diariamente datos de paro registrado, de afiliación a la Seguridad Social. Por tanto, siempre tenemos, no es necesario esperar la evaluación del trimestre para poder tomar decisiones. El acuerdo que firmamos ayer dentro del diálogo social, esa estrategia regional, es un acuerdo absolutamente estable para cinco años, pero estable dentro de la flexibilidad. Ayer creo que ya se lo destacó también el presidente Herrera, pero yo quiero insistirles otra vez. Nos hemos comprometido dentro de esa comisión que hay permanente, que está establecida, pero incluso sin ser esa comisión permanente, a hacer un cronograma de cómo vamos a ir implantando las medidas y en función del tiempo de desarrollo que tengan, evaluarlas inmediatamente. Es decir, no vamos a esperar nunca a que una medida, por las razones que pudiera ser, pues sobrara presupuestos, es decir, no se ejecutara, o dejáramos una medida que al final no fuera atractiva para los desempleados o para los empresarios. Y vamos a evaluar de una forma constante, comprometiéndonos, los que ayer suscribimos el acuerdo, comprometiéndonos a modificar todas las que creamos que sean necesarias. Como mínimo, nos hemos planteado una evaluación trimestral, pero vuelvo a insistirles, creemos que un acuerdo de diálogo social en el que hemos trabajado tantos meses, pues no tiene por qué esperar un trimestre para aprobar. En el momento en que cualquiera de los agentes detecte que es preciso modificar, nos volveremos a sentar y lo haremos. Bien, es verdad que lo haremos con el acuerdo de todos, es decir, no se va a modificar nada unilateralmente. Pero ese compromiso creo que a todos nos ha tranquilizado, porque sabemos que estamos en unos momentos en los que, afortunadamente, en Castilla y León tenemos esa estabilidad, pero no se tiene en otros lugares, no se tiene en el conjunto de España y eso nos obliga a estar más alerta a cualquier signo que nos pudiera preocupar. Por eso, tengan en cuenta que en la estrategia regional firmada para cinco años tendrá una evaluación constante y permanente. Sí, buenos días. El Tribanca y Pablo Fernández anuncian una ofensiva pagamentaria en torno a la sanidad. ¿Les crea algún tipo de inquietud? ¿Esto por los temas que han surgido últimamente? ¿El cáncer, las pruebas perdidas? Pues, mire, yo sí le puedo decir que la sanidad en este momento, la sanidad de Castilla y León, es una de las mejor valoradas no solamente por los pacientes, sino también por esos estudios del conjunto de España. Es decir, la comunidad de Castilla y León tiene unos índices de satisfacción buenos, pero también unos índices de gasto que se han mantenido incluso en momentos muy complejos. Este es el concepto que nosotros tenemos de sanidad, es decir, es un servicio prioritario. Hay un compromiso de mantener en estas políticas prioritarias, sanidad, educación y servicios sociales, un gasto, es decir, perdón, siempre decimos que la sanidad no es un gasto, es una inversión. Una inversión y un compromiso que no va a disminuir, es decir, que va a ser un servicio prioritario siempre. Y en este conjunto, pues efectivamente suceden hechos que a nadie nos gustan, hechos como los que usted ha referido en concreto con la pérdida de esas pruebas. Vuelvo a insistirles que siendo preocupante que se está revisando por parte de la consejería, que son cosas que no deben pasar porque para eso tenemos mecanismos de seguridad. Siempre hay copias y en este caso, pues lamentablemente ha habido un fallo. También les vuelvo a insistir, afortunadamente la repercusión ha sido mínima, han sido muy poquitas las pruebas que ha habido que repetir porque el resto estaban informadas. Vamos a seguir trabajando siempre en esa seguridad, pero a mí me gustaría que independientemente de, bueno, pues la libertad que tienen para exigir explicaciones, cualquier grupo de la oposición y nosotros la obligación que tenemos de dárselas, sí me gustaría pues lanzar un mensaje de tranquilidad porque es cierto, los servicios públicos y concretamente los servicios sanitarios son servicios que dan garantías a los pacientes. Nadie puede tener miedo a que haya un hecho puntual, que desgraciadamente ha sucedido, vayamos a generar pues una preocupación en personas que ya cuando están en un hospital ya tienen la preocupación. Por tanto, sí les pediría que soliciten lo que quieran, se les darán todas las explicaciones oportunas, pero no generemos un clima del arma social que estaría absolutamente injustificado y que además, como les digo, creo que provocaría una profunda preocupación en quienes son los usuarios, que son las personas. Sí, sabe que han pedido el cese o la dimisión del consejero de Sanidad varios partidos de la oposición. Supongo que de sus palabras se deduce que ha recibido el respaldo del presidente de la Junta. Eso no me corresponde a mí, le corresponde a él, pero yo sí le digo que la gestión del consejero de Sanidad tiene el respaldo de la Junta. Evidentemente, los nombramientos y los ceses no son ni de la portavoz ni de la vicepresidenta, simplemente corresponden al presidente. Pero sí le digo que todo lo que ha sucedido en este hecho, en un hecho, como les digo, que se produce dentro de una actividad. Les comentaba el otro día, si hay 15 millones de pruebas radiológicas, informatizadas, absolutamente custodiadas, con copia de seguridad, en una maniobra de volcado sucede un fallo, eso no puede en ningún momento ensombrecer una gestión, como les digo, de un servicio muy complejo y que afortunadamente funciona bien. Y yo a veces les diría que pensemos más en las personas que van a los hospitales y en esa percepción que tienen ellos. Tenemos un sistema sanitario de absoluta garantía, no solo de garantía, sino estabilizado y comprometido por la Junta de Castilla y León. Pongamos, yo creo, que cada cosa en sus justos términos. No sé si el consejero hace una semana, hablábamos aquí en este Consejo de Gobierno, de ese posible caso, presunto caso de bullying en un colegio de Valladolid. Parece que se descarta esa posibilidad, sin embargo, se ha cambiado a la alumna de centro. Yo no sé si hoy ha dado algún tipo o ha ampliado las explicaciones el consejero de Educación en el Consejo. Sí, ha ampliado, pero yo aquí les vuelvo a reiterar algo que dije el otro día. No tanto en las situaciones concretas en las que tenemos que mantener una protección a la intimidad de esos menores, sino en el conjunto de las actuaciones que tiene la Junta de Castilla y León. Ese plan de prevención del acoso escolar, que lleva 10 años, tiene la implicación de todos, los profesores, delegados, es decir, los propios estudiantes, asociaciones de padres y madres, siempre a la vista de que a veces aparecen situaciones diferentes. Muchas veces hace 10 años el acoso, cuando existía, era presencial. En este momento sabemos que hay otras fórmulas a través de distintas redes de acosar. Por tanto, ese plan está siempre abierto a remodelarlo, a incorporar nuevas medidas. Pero sí le puedo decir que los dos casos que usted cita están siendo supervisados estrictamente por los profesionales de la consejería, tanto por la inspección como quien lleva el tema del acoso. Y el plan está desde hace 10 años, pero no importa en cualquier momento si se ve que alguna medida se puede reforzar, se hará. Creo que también tenemos que ser conscientes de que los desgraciados casos que hemos conocido en el conjunto de España nos han hecho a todos estar con una sensibilidad especial, que la tenemos que tener. Pero también hay que recordar que estos dos, como les digo, están perfectamente protegidos y controlados por la consejería. Sí, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado hoy una serie de medidas de regeneración democrática que va a llevar a las Cortes. No sé si la Junta tiene alguna iniciativa en este aspecto o está de acuerdo con las que ha presentado Ciudadanos. Sí, como saben ustedes, el martes se produjo una reunión en la que se van a hacer periódicamente para evaluar esos compromisos que se suscribieron con ellos y que, desde luego, la Junta de Castilla y León va a cumplir. Está cumpliendo ya y va a cumplir. En esa reunión, de la que fue muy productiva, se habló de todas esas prioridades, podríamos decir, de regeneración democrática que compartimos absolutamente. Es decir, prioridades que pueden ir desde la limitación de mandatos, el aforamiento, modificaciones en la ley electoral, incompatibilidades en el caso de ser alcalde de una localidad de más de 20.000 con otro tipo de actividad política. Es decir, todas esas, en el fondo, estamos de acuerdo con el grupo que se suscribió y, en la forma, pues, se irán paulatinamente incorporando. Habrá algunas que tengan que esperar a la reforma del estatuto. Es decir, tienen que son modificaciones que obligan a la reforma estatutaria y habrá otras que puedan ir en esa ley que ya les anunciamos, en esa ley de gobierno, en esa ley del estatuto del alto cargo, que hablamos de ella desde el principio, y las que se puedan ir avanzando se harán. Por tanto, desconozco en este momento lo que haya presentado el señor Luis Fuentes, pero tenga por seguro que, como el fondo lo compartimos, la forma, desde luego, tenemos que llegar a un acuerdo. Sí, y compartirían también una de las cosas que ha solicitado, o que en esa propuesta, es una sustitución inmediata de aquellos altos cargos que estén en proceso de investigación, sustitución inmediata o eliminación del cargo, en definitiva. Vamos a ver, ahí yo creo que también hay que recordarle al señor Fuentes que ya, en su momento, en el momento de iniciar este mandato, es decir, estamos hablando después de las elecciones de mayo del 2015, se suscribió una especie de, digo decálogo, pero ya no recuerdo si eran 10 o eran 12, creo que lo llamábamos decálogo, incluso incorrectamente porque eran más. Y ahí ya, textualmente, había en qué momento se entendía que un alto cargo tenía que cesar su actividad. Tal y como está, así se aplica. Es decir, en el momento que se abría juicio oral, no recuerdo si había algún apartado más, pero ese decálogo está ahí, desde luego, lo suscribimos, lo acordamos con ellos y mantenemos ese compromiso. O sea, que no, por lo que plantea la compañía Ciudadanos lo que pide es que sean en la fase de que sean investigados y lo que plantea el Código de la Junta era la apertura judicial. O sea, es que ahora ya, siento decirlo delante de un profesional de la justicia, pero usted sabe que el término investigado e imputado en este momento es, cuando está diciendo investigado Ciudadanos, no sé ahora si se refiere a lo que era el antiguo imputado y, por tanto, eso ya está escrito. Entonces, nosotros en la fase que se abre juicio oral, tal y como estaba el acuerdo, lo mantenemos. Cualquier otro tipo de modificación, porque evidentemente los acuerdos pueden evolucionar, pues nos sentaremos con el Grupo de Ciudadanos y se hablará y se negociará, porque el fondo, vuelvo a reiterarles, estamos absolutamente de acuerdo. Y la forma a veces es la que se puede y la que legalmente es posible. Es decir, que en ese sentido abiertos a seguir trabajando con ellos. En la situación de los supermercados El Árbol respecto a Día, yo no sé si la Junta entiende que Día está cumpliendo con lo acordado, tanto en lo escrito como en el espíritu, que estos días andamos así. Bueno, vamos a decir las cosas como están en este momento, porque saben ustedes que, bueno, pueden variar. Nosotros lo que estamos satisfechos es que las indicaciones que nos ha dado la empresa es algo prioritario, que no se van a producir despidos. Es decir, sabemos que hay una disconformidad por parte de los trabajadores, porque va a haber movilidad o, en algunos casos, cambio de puesto de trabajo, pero nos han garantizado que no va a haber despidos. Esa es una primera noticia que la Junta de Castilla y León recibe con el máximo agrado. La segunda, que en este caso, al desaparecer con quien se trabajaron esos acuerdos, que era el árbol de priorizar los productos de Castilla y León, aunque ahora mismo no esté escrito, sí se va a trabajar con ellos. Lo primero, porque estamos convencidos de que es absolutamente un símbolo de calidad. Es decir, no se trata solamente de vender lo nuestro porque sea nuestro, sino porque es de calidad. Y, en segundo lugar, porque los propios ciudadanos de Castilla y León también están cada vez más concienciados de ese consumo de productos que para ellos forman parte de su entorno. Por eso estamos seguros que la propia cadena será consciente de ese deseo de sus clientes y que será sensible a lo que se ha hecho hasta ahora, con o sin acuerdo. Pero también le digo que está en las líneas abiertas porque efectivamente se ha producido un movimiento empresarial, claro, ya no es el árbol como marca, sino Supermercados Día. ¿Pero qué está cumpliendo con lo pactado? Es que ahora mismo, como le digo, no es la misma. Se está hablando con ellos y yo espero que se cumpla con lo pactado entonces. Bien es verdad que la libertad la tienen, pero yo estoy convencida de que un buen empresario sabe que tiene que darle algo a esa sociedad de la que quiere. Y, en este caso, los ciudadanos o los clientes, denominémonos como queramos, saben perfectamente que se lo van a exigir. Por tanto, la Junta de Castilla y León siempre trabaja en estos casos conciliando lo que es el interés legítimo de una empresa con lo que es el interés también legítimo de una comunidad autónoma. En el caso del tercer plan industrial que ha presentado, ofretado Renol a los sindicatos, el ministro Soria ya ha dicho que el presidente de Renol España, de los Mozos, se ha dirigido a él para plantear si podría contarse con ayudas a la innovación como en otros planes. No sé si también de los Mozos otro ejecutivo se ha dirigido a la Junta y si la Junta está dispuesta también a dar esas ayudas a la innovación, a las inversiones. Sí, en este caso, como usted sabe, la relación con Renol, por razones obvias, es continua. Es decir, que para nosotros es una gran noticia este nuevo plan industrial. Es una noticia que, desde luego, genera un impulso muy importante para lo que es nuestro gran objetivo, que es que dentro de cuatro años lleguemos al millón de ocupados y también que el 20% de ese plan de reindustrialización, el 20% del PIB, lo tengamos. Para nosotros, Renol es una empresa que forma parte de nuestra propia identidad, con la que siempre ha habido relaciones, con las que el propio señor José Vicente de los Mozos y el presidente de la Junta mantienen un contacto permanente y lo que queremos en este momento es que la empresa y los trabajadores se sienten y negocien cómo implantar ese nuevo plan industrial. Pero el plan industrial, a priori, no podemos decir más que es una gran noticia y, afortunadamente, pudiéramos tener muchas de estas en Castilla y León. Piensen que las exportaciones hemos mejorado mucho, es de los datos que nos hacen ser más optimistas y, en gran medida, vienen de este tipo de iniciativas, de este plan industrial. Y cuando hablamos de una empresa automovilística como esta, hablamos de muchas de esos componentes y de muchas indirectas. Por tanto, para nosotros, ayudas todas las que le puedan corresponder legalmente y, desde luego, agradecer en este caso que, pudiendo tomar la decisión de implantarse en otro lugar, mantengan su vinculación con Castilla y León, concretamente con Valladolid y con Palencia. Es un tema de actualidad siempre. La situación, bueno, los perjuicios que se sufren en nuestra comunidad, los ganaderos por parte de ataques de los lobos y hace muy pocos días fue noticia. Les informa muy brevemente para que los ganaderos conozcan lo que está haciendo la Junta de Castilla y León en este caso. Bueno, pues la verdad es que sí que pensé que habría alguna inquietud por el tema de los daños, aunque se ha escrito mucho y ha habido mucha noticia al respecto. Pero, bueno, yo desde la consejería queríamos lanzar un mensaje claro, sin perjuicio de que esta tarde, a media tarde, tenga una reunión con las organizaciones agrarias, con todas las organizaciones agrarias, con una representación de ganaderos y municipios. Pero, bueno, yo creo que es bueno dejar clara la posición de la consejería en este foro y en este lugar. Y el mensaje que queremos lanzar es el apoyo absoluto e incondicional de la consejería y el compromiso, no solo apoyo y el compromiso, de dar solución a este problema. Es decir, la consejería no va a estar de perfil ni va a rehuir el afrontar este problema, siempre y cuando tengamos en cuenta una serie de pautas esenciales. Los únicos límites que va a tener este consejero para actuar son los límites de la ley, nada más. Pero hay que unos límites de la ley. Nosotros tenemos unas obligaciones derivadas de normas internacionales, como es la directiva Habitats Europea y como es una ley de patrimonio nacional y biodiversidad nacional y como es la ley de patrimonio natural de Castilla y León. Son unas leyes que determinan una serie de obligaciones en la conservación de especies y en concreto, donde se ha planteado más problema en estas últimas semanas, que es en Salamanca, está al sur del Duero, donde el lobo es una especie protegida. En consecuencia, no forma parte de los catálogos cinegéticos, de los planes cinegéticos, a abatir piezas, como ocurre en el norte. Eso significa que hay un plan de gestión y conservación, donde tenemos que compatibilizar la conservación de la especie, desde luego e inequívocamente, con la ganadería extensiva. Un recurso para nosotros esencial, desde el punto de vista económico, de fijación de empleo en la zona rural y, por lo tanto, de fijación de población. No vamos ni mucho menos a renunciar a un sector tan importante y trascendental, desde estos puntos de vista, de ninguna de las maneras. Tenemos que hacerlo compatible. Tenemos que los propios ganaderos lleguen a ver que, efectivamente, es posible coexistir esa ganadería extensiva con esta especie, como es el lobo. Es cierto que el lobo causa especiales problemas en aquellos lugares en que no están acostumbrados a la presencia del lobo, porque hace muchísimos años que no hay lobo en esas comarcas. Pero nosotros vamos a dar respuesta dentro de la ley. ¿Cuál es nuestra respuesta? La respuesta ha sido, y el compromiso del consejero, y lo digo aquí en este momento, es abatir aquellas piezas que sean necesarias, aquellas piezas en actividades de control que sean necesarias por una coexistencia pacífica de la conservación de la especie y de la actividad agropecuaria, en este caso ganadera, extensiva. Eso significa que tenemos, dada una orden de control de dos ejemplares de lobo en la zona de Salamanca, que el día 13 fue abatida una pieza en una actividad de control más, y daremos aquellas órdenes de control que sean necesarias hasta alcanzar ese equilibrio. No vamos a evitar que, a lo largo de la comunidad, vaya a haber problemas de daños por lobo a las ganaderías. Los ha habido siempre, los habrá, pero queremos que sea de una forma razonable, que ese punto de equilibrio entre conservación y explotación ganadera alcance un punto razonable que todos reconozcamos, cumpliremos la ley, cumplimos los compromisos, seremos responsables con la conservación de la especie en la que tenemos esa especial responsabilidad nacional e internacional, pero también protegeremos a nuestra ganadería extensiva. En consecuencia, reitero, el consejero dará instrucciones para que, en el marco del cumplimiento del plan de gestión, con los requisitos establecidos en el plan de gestión, se controlen todas aquellas piezas de lobo que sean necesarias para que evitemos esta situación que actualmente se está planteando. Y, por supuesto, y ya por finalizar, el compromiso expuesto en el programa de legislatura y, en unas ocasiones, por este consejero, y es un compromiso, en definitiva, de la Junta de Castilla y León, es que en mayo haya un nuevo sistema de indemnización, un sistema en el cual la Junta va a costear y está ahora mismo ya tramitando un seguro que cubra nuestra propia responsabilidad patrimonial para que es cierto que actualmente los largos procesos de indemnización que conlleva la estructura de un proceso administrativo, un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial se vean sustituidos por una gestión de cara al ganadero, una gestión de seguro, de manera que en el plazo de 15 días, tres semanas a lo sumo, pueda tener una indemnización razonable. ¿Cuál es la indemnización razonable? Aquella que los tribunales determinan en daño emergente y lucro cesante tiene que tener cualquier perjudicado por un hecho dañoso de responsabilidad de terceros, en este caso de responsabilidad de la Junta de Castilla y León. Creemos que son las medidas que se reclaman, junto con alguna otra que esta tarde analizaremos con las organizaciones agrarias que, lógicamente, están preocupadas, están exigentes ante la consejería y que esta tarde les recibiré, junto con una representación de ganaderos y municipios, para dar las explicaciones oportunas. Y entre esas medidas extraordinarias, la propia participación de los perjudicados, como prevé el propio plan de conservación, en las actuaciones que realiza el personal de la Junta para la búsqueda y el control de las piezas de lobo que se ordenen. ¿Qué cosa que sí les va a permitir participar? Por supuesto, eso ya se comunicó por parte del coordinador de la Dirección General en Salamanca, en una reunión que hace unas dos semanas estuvo en aquel lugar, que, por tanto, sí que va a haber esa participación dentro de los marcos y del marco de la normativa y de la legalidad. Ya les digo que el único límite que tiene este consejero y límite que no va a pasar en ningún caso es el cumplimiento de la legalidad. Pero esa participación será que acompañen a la gente medioambiental, que se haga. Que acompañen a la gente medioambiental, que colaboren en la localización de la pieza, que, por lo tanto, se vean también ellos partícipes de esa actividad que va en beneficio de ellos y en beneficio de todos. Porque, en definitiva, tenemos que alcanzar un equilibrio razonable en esta situación.